... Hemos tomado la decisión de presentar un binomio a la cabeza del compañero Javier Campero Paz, ex senador, ex jefe nacional, sobrino del doctor Víctor Paz, Estén Zoro. Samuel López Medina, Carlos Mesa, Luis Revilla, para buscar esas actividades, esas coincidencias que permitan articular una alternativa. Los electorales no van a reconocer su derrota, no van a entregar la banda presidencial a un sucesor. El 21-F se está empezando a convertir en una suerte de trampa, porque como nadie quiere traicionar el 21-F, pues nadie está haciendo nada, mientras el gobierno y el MAS están en franca campaña todos los días. Las elecciones primarias ya tienen fecha el 27 de enero. El órgano electoral ha emitido un comunicado, ha presentado. ¿Cómo será el cronograma? Vamos, por favor, con los datos. Las convocatorias a las elecciones primarias de las candidaturas de los binomios presidenciales para las elecciones generales del 2019 son el viernes 19 de octubre del 2018. ¿Qué va a pasar el miércoles 24 de octubre? Es el último día para la presentación de libros de militantes por organizaciones políticas correspondientes a los trámites de obtención de personalidad jurídica y para la actualización de militantes. Repito, la fecha, 24 de octubre del 2018. La siguiente fecha es 13 de noviembre. Será presentación de solicitudes de registro de alianzas por parte de organizaciones políticas. El último día para la obtención de personalidad jurídica de las organizaciones políticas en trámite será el 23 de noviembre de este 2018. La inscripción de las candidaturas para las elecciones primarias del binomio presidencial para las elecciones generales será el 28 de noviembre del año 2018. La publicación de candidaturas habilitadas que participarán en las primarias de los binomios presidenciales para las elecciones generales son el 8 de diciembre del 2018. Entonces, este sábado 8 de diciembre se va a saber si el presidente Evo Morales queda o no queda habilitado. Es una fecha importante. Las elecciones primarias de candidaturas de binomios presidenciales para las elecciones 2019 son el domingo 27 de enero. Tenemos a dos diputados para hablar del tema, representando por un lado al partido de gobierno, el partido del MAS, don Víctor Borda, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches, Jimena. Un saludo cordial a todos los televidentes del programa. Vamos a arreglar el audio con don Víctor Borda y vamos a saludar a la diputada Griselda Muñoz. ¿Cómo está? Muy buenas noches, Jimena. Muchas gracias por la invitación. Bueno, ya tenemos, señora Griselda Muñoz, las fechas. Claramente el día de hoy se ha publicado el comunicado en el cual se establece la cronología del proceso eleccionario rumbo a las primarias que va a concretar las elecciones generales del año 2019. Y observamos claramente que se ha emitido este cronograma sin haberse antes establecido el reglamento, ya que existen muchos vacíos que aún se tienen que complementar, como por ejemplo los requisitos para los candidatos en el tema de la reglamentación. Nos extraña que este comunicado también no establezca las fechas en las que se puedan hacer las impugnaciones a las candidaturas, a los binomios, y el tiempo para resolverlas. Es un asunto que no está establecido en este comunicado, ya que existe ya la denuncia y solicitud, por ejemplo, del CONAMAC orgánico, que ha solicitado la inhabilitación y que no se inscriba la candidatura del binomio Morales Linera. Y acá en este comunicado no establece los tiempos y los procedimientos, en qué tiempo se va a poder inhabilitar a los candidatos de los binomios ni cuál va a ser el procedimiento. ¿Usted dice que está incompleto entonces este comunicado o este cronograma? Sí, claramente está incompleto porque siempre existe un tiempo de inhabilitación o sustitución. Eso existe en cualquier proceso eleccionario. ¿En primarias también debe existir? Y en las elecciones primarias también debiera de existir. Permítame. Don Víctor Borda, ¿ustedes tienen también alguna observación a esta reglamentación? No, en realidad no es reglamentación. ¿A esta convocatoria que ha hecho? No, ninguna. Como usted muy bien lo ha precisado, no es una reglamentación la ley, porque el órgano electoral no tiene atribución ni facultades para emitir reglamentación. Eso es el órgano ejecutivo. Lo que ha hecho el órgano electoral es operativizar la ley. Entonces, en la ley ya establece que debe haber una elección interna de los partidos políticos y está colocando la fecha para que obviamente se haga esta elección. ¿Y el procedimiento? ¿Cómo se va a hacer? Está colocando las fechas para la inscripción de los militantes. ¿Hasta cuándo se pueden hacer? ¿Hasta qué fecha se pueden hacer alianzas? ¿Y hasta qué fecha el órgano electoral puede dar personería jurídica a partidos políticos de reciente creación o organizaciones sociales o organizaciones cívicas? Entonces, eso es lo que está haciendo básicamente este acuerdo de sala plena, entiendo yo, del tribunal electoral que está aplicando y efectivizando la ley. Los otros elementos que no prevé los recursos impugnativos, etc., como lo manifiesta la diputada, eso está pues en la ley 024 y en la ley de procedimiento electoral. Ahí está claramente precisando los procedimientos, los medios de impugnación, etc. Entonces, el órgano electoral no tiene atribuciones para reglamentar ley, sino obviamente establecer los plazos y las fechas por los cuales se van a llevar adelante estas elecciones internas democráticas en los partidos que desean postular en las elecciones del 2019. Bueno, y esta es una época donde si bien hay negociaciones, sobre todo en la oposición, en búsqueda de candidatos, también es una fecha, una época para inscribir a personas que quieran ser parte de los partidos o de las agrupaciones políticas. Señora Griselda Muñoz, ¿cómo están haciendo para las inscripciones? La gente que quiera ir ahorita, ¿se puede inscribir a Demócratas? Nosotros, Jimena, hace tres años venimos a un proceso de democratización interna y como establece claramente acá un término hasta el 24 de octubre, tenemos que actualizar porque sabe usted que cuando entregamos los libros, algunos de nuestros militantes han sido inhabilitados toda vez de que existe el requisito de que la persona que quiera inscribirse a Demócratas previamente, si militaba en algún partido, tiene que proceder a firmar la renuncia a ese partido, se tiene que presentar esta renuncia al órgano electoral y posteriormente recién podemos habilitarlo y inscribirlo en los libros de Demócratas como un militante. Entonces, ante estas inhabilitaciones nosotros tenemos que proceder a enmendar estos errores y volver a inscribir. Como usted preguntaba, cualquier ciudadano que quiera ser militante de Demócratas están en los distritos, nuestras oficinas, para que puedan apersonarse y puedan inscribirse en todos los municipios. ¿De todo el país? Y en todo Bolivia. Sí, en los nueve departamentos y en los municipios y en toda la organización porque nosotros tenemos estructuras departamentales y municipales. Ahora, ¿van a ser también algunos días especiales de inscripción de gente? ¿Tal vez ir en brigadas, a algunos lugares, como hacer las plazas o, no sé, para que las personas puedan acceder más fácilmente los fines de semana? Nosotros hemos hecho este trabajo durante tres años, como le digo, y las estructuras están invitando a la ciudadanía en los distritos diferentes y lo están haciendo de manera constante. No se ha parado ni un día y estamos democratizando el partido, como le digo, y están las estructuras trabajando todos los días. ¿Qué debe llevar una persona? ¿Qué documentación tiene que tener para inscribirse a un partido político? Bueno, primeramente tiene que llevar su cédula de identidad, de allá se recaban los datos y si tiene alguna militancia, también nosotros en ese momento le hacemos firmar la renuncia al partido que hubiera estado y también nosotros nos encargamos de llevarlo al órgano electoral para que se registre y así nuestro libro no quede inhabilitado. Don Víctor Borda, ¿cómo está haciendo el MAS para captar militantes? Siendo el MAS la voluntad colectiva del pueblo boliviano, habiendo nacido fundamentalmente en comunidades pobres, se ha evidenciado de que la inscripción de militantes se lo han hecho en libros, por ejemplo, no autorizados por el órgano electoral. Por eso estamos convocando a toda la militancia a nivel nacional, a la reinscripción, aquellos que se inscribieron en libros, en actas, etc. No tienen valor, validez, sino tienen que volverse a inscribir en los libros emitidos por el órgano electoral y aperturados por un notario de república. Al margen de ello, no solamente nos estamos conformando con nuestros militantes, que es un caudal fundamental de votación para las elecciones del 2019, sino estamos procediendo a la inscripción de nuevos militantes. Nuestra aspiración es superar los más de un millón de inscritos a nivel nacional y obviamente el MAS tiene presencia en todos los departamentos, provincias, municipios, de todo Bolivia y entendemos que obviamente una vez que se han obtenido ya los libros del órgano electoral existe bastante afluencia de personas que desinscribiesen al instrumento político del movimiento socialismo. Ahora, diputado, tienen aproximadamente un mes para el registro de militantes, ¿no es cierto? Sí, sí, es exacto. El 24 de octubre se deben entregar los libros al órgano electoral, pero no solamente son los libros. Tenemos que verificar, dada la cantidad de gente, que un militante no se haya inscrito dos veces en el mismo libro o que esté en mal su apellido o que falle por algún tipo de letra, etc. Tienes que verificar y además tienes que pasar al órgano electoral con un soporte magnético donde esté la lista de los militantes en ese soporte. Y también, don Víctor Bordo, una pregunta, por favor. Ustedes quieren llegar al millón. Tienen que hacer una movilización muy grande, entonces, para en un mes poder llegar al millón. ¿Cuántos tienen que inscribir para llegar al millón? ¿800 mil más? Ya estamos, nuestra base es aproximadamente más de 300 mil militantes y estamos movilizados. Nosotros estamos socializando en reuniones, en cabildos, persona por persona, respecto a los beneficios y las bondades del proceso de cambio, y lo que significó en otra hora los gobiernos neoliberales. Entonces, obviamente, nosotros no necesitamos hacer alianzas, coaliciones, a más que aliarnos con el pueblo, fundamentalmente con las diferentes clases sociales. Entonces, el temor no es buscar alianzas, sino fundamentalmente obtener mayor cantidad de militantes hacia la visión del proceso de cambio y la agenda patriótica del 12 de enero. Vamos a ver cómo se está informando sobre este proceso en los diferentes medios. Vamos con diarios. Tribunal Supremo Electoral anuncia que las primarias se realizarán el 27 de enero. ¿Qué dice la razón? Inéditas primarias partidarias serán el domingo 27 de enero del 2019. Opinión dice las elecciones primarias se realizan el 27 de enero. Ahora, diputada Griselda, ¿cómo están haciendo en la oposición en este momento para definir candidaturas? Expliquele al soberano, están habiendo reuniones de líderes, ¿cómo se hace esto? Bueno, a través del Comité Ejecutivo Nacional, que se ha facultado para que los miembros de este comité puedan buscar las alianzas. Bueno, los miembros del comité, presidente Rubén Costa, el primer vicepresidente Ernesto Suárez, el segundo vicepresidente José María Leyes, el secretario de organización es el senador Óscar Ortiz, y bueno, y así sucesivamente las diferentes personas están facultadas a poder tener acercamientos con líderes de otros partidos políticos de oposición que comulguen ante todo con los principios de demócrata para poder construir y concertar algunas alianzas con miras a poder terciar en las primarias y poder enfrentar las elecciones del 2019. ¿Usted tiene algún preferente? Bueno, yo personalmente no tengo ninguna preferencia, nosotros somos personas orgánicas, vamos a esperar que las estructuras nos informen a través de las reuniones que tengamos en el Comité Ejecutivo Departamental de Demócratas, del cual soy parte, para que nosotros podamos empezar a trabajar en virtud a la campaña. Se está hablando mucho de un binomio que sería Carlos Mesa, candidato a la presidencia, y Óscar Ortiz, candidato a la vicepresidencia. Bueno, aún no ha sido concretada esa situación, no tenemos conocimiento, yo espero de que nos convoquen a los miembros del comité para podernos informar, no le podría adelantar nada a Jimena. ¿Y usted cómo la ve ese binomio? Bueno, he visto en los medios de comunicación del día de hoy que nuevamente el señor Mesa ha ratificado que no va a participar en las elecciones, entonces yo espero que primero el señor Mesa tiene que decidir si postula o no, porque el día de hoy en todos los medios se ha ratificado de que él no postularía ninguna candidatura. Don Víctor Borda, ¿usted cree que Carlos Mesa no va a ser candidato? Bueno, nos es indiferente en honor a la verdad si eso no es candidato Carlos de Mesa. Lo importante es que definitivamente los partidos de derecha no se van a aliar en base a posturas ideológicas, programas de gobierno, sino cómo se van a copiar el poder, como lo han demostrado siempre, ¿no? Entonces, lamentablemente, esa va a ser su línea, esa va a ser su forma de buscar alianzas. Repito, para el momento del socialismo es indiferente que Carlos de Mesa vaya de candidato o no vaya. Víctor Borda, ¿y en el MAS cómo será? ¿Va a haber otro binomio por cuál van a elegir los masistas o simplemente es una ratificación al binomio del presidente Evo Morales y el vicepresidente Álvaro García Linera? En el MAS tenemos un programa, tenemos principios ideológicos sólidos. Ahora, también hay pluralismo político y libertad de expresión. Si hay algún binomio que se pueda crear que pueda terciar en las elecciones internas haciendo un frente contrario al presidente Evo Morales y Álvaro García Linera, lo vamos a respetar. pero que creo en la mayor parte o en la mayoría o en la generalidad de los militantes del movimiento al socialismo coincidimos la idea de que definitivamente los únicos que pueden en este momento afrontar la agenda patriótica 2025 los que pueden ser los genuinos y legítimos representantes del proceso de cambio del movimiento al socialismo es Evo Morales y Álvaro García Linera. Entonces, sería una rectificación o sea, los votantes solamente van a ir a marcar en un solo binomio ¿qué pasaría en las elecciones? No entiendo yo que si, repito si hay alguna persona que tenga mayor representatividad que Evo Morales y Álvaro García pues se presentará a las elecciones internas del movimiento al socialismo. Repito, en la mayor generalidad creo que los candidatos son Evo y Álvaro García entonces, bajo ese sentido seguramente los militantes debemos ratificar esa convicción esa postura, esa ideología de que nuevamente sean nuestros candidatos del movimiento al socialismo Evo Morales y Álvaro García. Señora Griselda, ¿en Demócratas existe la posibilidad de que hayan varias opciones? Bueno, según la ley 1096 claramente establece que pueden escribir también los binomios inclusive las personas que no son militantes de los partidos políticos o las agrupaciones ciudadanas puede ser cualquier ciudadano que considere su simpatía por ese color político y puede presentar su binomio entonces consideramos que no está cerrada la posibilidad de que cualquier ciudadano pueda postularse Los únicos inhabilitados por el referéndum del 21 de febrero son el binomio Morales-Linera que claramente lo han solicitado y al órgano electoral y el órgano electoral tiene plazo para poderse pronunciar e inhabilitar a este binomio hasta la fecha que ha publicado el día de hoy que llegaría a ser el 8 de diciembre yo creo que el órgano electoral debe cumplir ante todo con este mandato del pueblo Quiero agradecerles a ambos por haber estado esta noche en No Mentirás señora diputada Griselda buenas noches gracias Muchas gracias Jimena Diputado Víctor Borda gracias buenas noches Muchas gracias y perdón los únicos inhabilitados que están en este momento en mi concepto son Leves y el otro ex gobernador de Beni Suárez por delitos cometidos en el fin de sus funciones por corrupción muchas gracias ¿Me puedes repetir quienes están inhabilitados dice usted? En mi criterio el señor Legues que es su jefe nacional y el señor Suárez porque tienen varios procesos por No quede claro diputado Borda ¿ellos tienen sentencia en este momento o no tienen sentencia? No pero moralmente inhabilitados inhabilitados porque estos señores han realizado actos de corrupción descarados en contra de nuestro país Entonces es lo que usted opina no es que la ley los inhabilite en este momento es así para que le quede claro al soberano No eso es lo que yo opino que también el político tiene que tener ética y moral Muchas gracias buenas noches Gracias